A ver amigo, a vos te quiero mucho, no sabes cuánto Ah, que me hizo un... Me mató de un golpe De un golpe Muy buenas gente, ¿cómo están? Y bienvenido a Garzul Me mató de una edición Episodio número 4 Y del capítulo anterior nos hemos quedado en esta escalera que habíamos logrado desbloquear Así que vamos a ir subiendo por acá Y veremos qué nos prepara el destino ¿Qué es? Es un cartus, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo? Me mató Uy, la cantidad de esqueletos que saca Como verán, le compré cositas a mi personaje Tenemos acá la armadura cota de malla Y las polainas cota de malla También tengo el yelmo cota de malla Lo queda bastante, bastante pelotudo Un truquito que me encontré Es que acá siempre que responías aparecen bichos Y el dragón los mata ¡Apa la lara! Ahí está Y te da exactamente 555 almas Ume, acá que juego algo Armadura de soldado hueco Nos vamos Hay que seguir por acá Y vamos a ver qué onda ¡Ah! Primero hay que ir hasta acá Te estás escondiendo de mí ¡Hola! ¡Hola! Poco, poco, poco Uy, la p*** Pegan una banda los tipos estos de la lanza Y yo, por suerte Me encontré una lanza Esta de acá Ahora van a ver lo que pega esta lanza Cuidá ¡Poco! Es que los mata de un golpe, chabón No, no los mata de un golpe Casi, casi, casi Estas ratas del orto Vamos a ver cómo funciona la lanza Contra... Esqueletitos o zombies No sé qué mía razón ¿Qué hace el capo? Esperá, vamos a esperar que pegue Porque si no, nos va a partir el orto 62 Está bien No me disgusta el daño No te curés Ah bueno, lo que le saca, chabón A ver... Acá vi algo, me parece Acá vi la escalera En la zona de marzo Uyá Otro... ¿Cómo se llaman estos? Eh... Dark Knight Caballero negro Los Caballeros El Zodíaco No, es que le saco re poco, gracita. Uy, este tiene fil de espadón resarpado, no le saco nada, no le saco nada, cará, cará amigo, cará. Uy, dios mío. Punto malo de morir ahí, es que las almas van a quedar ahí, y tenemos que ir sí o sí a buscarlas. Pequeño gran dilema. Sin hacer ruido. ¿Dónde quedaron las almas mías? ¿Están justo? No, en serio, ¿están justo enfrente del tipo este? ¿Qué hacemos? ¿Las agarro y corro? WTF. Ay dios, qué tarado que soy, nunca lo tarjeteé. ¡No! Empezamos bien, empezamos bien. Me encanta como se empieza en este juego. Cuando empiezas bien así, que salen todas de una, es lo mejor. Niño rata, hermoso, vos te querés morir. No te morís, me envenenas, la puta que te parís. ¿Quién carajo llama? Estos niños ratas me han envenenado y no sé cómo sacarme veneno. A ver. Es que con el veneno este está medio complicada la cosa. A ver. ¿Qué es carajo es eso de arriba? ¡Uyau, uyau, uyau, uyau! ¡Hala puta! ¿Qué carajo es eso? ¡Es un Pumba! Ah, encima tengo arqueros que me están disparando. No me saco nada al chabón. Me están disparando los arqueros. Uy, dios mío, no puedo, pará. No puedo, campeón, no puedo, se me están disparando tus amiguitos de allá arriba. Ahí tenés, cara de Perkins. Uy, se quedó bugueado. Esperá, espera, espera, espera. Se quedó re bugueado. Toma, toma, toma. Uno más. Oh, shit, man. ¿Qué pasó, Pumba? Ah, campeón, vení para acá. No corrás. Uy, no. ¡Qué más gente! ¡Es una caja! ¿Cómo osan baitearme de esa manera? Malditas lacras. Uy, acá hay otro, mira. Malditos zombies. ¿Te gustó? Mi ataque especial. Y ahorra. Ah, acá, mira. Escalera. Uy, dos tipos más, mira. Ah, que me esquivan el golpe. Acuérdense que en cada video vamos a estar matando a un boss, que sería justamente lo ideal. Y tratar de matarlo rápido, no estar veinte horas como estuve con el anterior. No confío en esto. Atravesar niebla. ¿Qué carajo? Ah, esto. Eh, hola. No lo conozco a este, eh. Hijo de puta, te diste vuelta justo. Ah, no sos tan... ¡No! Lo que me pegó y lo que me mató. Pero bueno, te conozco, chabón. No sé qué haces. A ver, campeón. Ya me la cagaste una vez. No vamos a hacer que pase de vuelta. ¡Ay, Dios! Estás muy atento, eh. Estás muy atento y me gusta eso. Me gusta que estés atento. Me gusta que estés atento porque sabés lo que te viene. ¿Qué haces? ¿Qué haces con ese...? ¿Estás preparando un ataque especial o qué onda? ¡No, no, no! ¡Que se avivan! ¡Ay, bien, 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 bien! ¡Ay, perfecto! ¡No más, Gil! ¡Dios! Escudo de caballero. ¡Apa la la! ¡Mira lo que es este escudo, papá! Allá vemos un soldadito. ¡Dios mío! ¡Mira lo que es! Me molesta mucho el sonido de la cota esta de mayas de metal. Hace un ruido muy molesto cuando caminas. Hay un tipo, ¿no? Sí, ahí está. ¡Hola! ¡Uy, que son dos! ¡Para! ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la desventaja, loco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te gustó, no? ¿Vienen dos contra uno? ¡Yo me la re re banco! ¡GIL! ¿Viste quién es? Ah, el de la capa roja. Bueno, bueno, dale, vení, vení, vení. Eh, te voy a hacer los dos acá. Ah, como me lo hizo re bien. Ahí tenés. Bonito, eh. Vamos a hacer lo que venga, porque la verdad no quiero ni entrar ahí. No sé qué carajo pasa ahí. Ah, no, es de la capa también, mirá. ¿Vas a entrar o no? No confío, eh. No confío porque está, que no viene. ¿Lo ven que no viene? Algo pasa acá. Alguna trampa hay. No vas a venir, ¿no? Algo pasa. ¡Ajá! ¡Hijos de punta! ¡Sabía! ¡Tumón, carajo! ¡Vamos! Eh, vamos a ir para arriba, a ver qué anda. Dos y tu barrito. Allí está, digo. Eh, vamos por acá a ver qué hay. ¡Ah, mirá! Fogata. ¡Ah, mirá! ¡Ay, la parripollo! ¡Perfecto! ¡Voguera encendida! ¡Campeón! No. A ver qué más nos dice, para. Me dice reforzar arma. Vamos a ver si podemos reforzar la cimitarra. Más uno. Y le hacemos más dos. ¿Y esto? ¡Ah, no! ¡Para! ¡Eh! ¡What the fuck! A ver, qué hay por acá. ¡Ah, qué linda armadura tenés gordo, eh! ¿Qué? Esa pelotuda. Eh, no sé. Ese era algo de Katarina. ¡Uy, Dios! Pega una barbaridad. ¿Qué carajo será...? El tipo S, ¿no? Tengo miedo. ¿Qué? ¿Y eso? ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? No, no, no. Uy dios, vení para afuera, vení para afuera Tiene un ataque solo, si Uy lo que pega Este no es un boss, este es un mini boss Pero pega como la hostia Ah, que no le hago nada No le saco nada Oh my What No te cures, no te cures La puta que te parió Sí Bueno, vamos a aprender que carajo está allá What Acá Uy, capo Entonces terministe hace un mal momento Me parece Y algo que viene a pegarte cuando me estás curando Lo siento Qué tipo de garta que son ¿Dónde está el mago? Ah, ahí está, mirá No, hay un montón de esqueletos What Mira la cantidad de esqueletos que hay Voy yo Voy yo Voy yo Pero no tiene, no tiene, no tiene esqueletos Eh Ahí viene, para acá Ojo, ojo, ojo Vamos a ver No va a querer hacer la magia esa Morite 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 Hijo de puta Sí, sí Me cabe esta Pelotudo Ayay, ayay, ayay Uy, qué carajo es esto Ah, el tipo Ahí te hago una brocheta Qué Wilombo es Calaver Calaver Mira lo que es este Corjo De los cuerpos Nooo, Dios. Yo lo que es esto. Opa, hay que hay un tipo. Ah, pa, f***. Si estabas encerrado es por algo, me imagino. Gracias, sí. Sinceramente. Soy Lautrec de Karim. Lautrec de Karim. Uy, esa risa. No confío nada en el tipo este. Me da mala espina esto. Me da mala espina. Pará. Yo no soy ningún boludo. Cuando peleé contra el Minotauro había niebla donde yo entraba y niebla donde yo salía. Acá, acá hay un puto boss. Ay, no boludo, no, no, no. Miren lo que es este bicho. ¿Qué tiene en la cola? Una espada. Un hacha tiene. Ay, Dios mío. Lo que sos, amigo. Uy, espera, espera, espera. Uy, espera, espera. No, 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 no. Ay, Dios. Hacha, cola... ¿Qué es eso? Hacha, cola de gárbola. ¿Será un ítem re-OP? ¡Salí! ¡Mierda! Espera, espera, ¿cómo que hay dos? ¿Cómo que hay dos? ¡En el culo, en el culito! ¡Uy! ¡Ay, la puta madre! Lo que cuestan estos tipos. Ahora son dos. Vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a poner la... la espina esa, la... la espino... el espino... espino... dorado. Es... la espino dorada. Uy, espera que yo quiera utilizar la mierda esta. Ya empieza... Uy, espera. Espera, espera, espera. Tendrá... Uy, lo que le pego. Uy, Dios. Para. Con el fueguito... No puedo boludo... ¿Nada es tan difícil, eh? Listo, no, 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 no hay más, no hay más, chao. No hay más, chao. Cavale Solaire, si, este es el, Cavale Solaire. Loadin, Loadin Spectro. I need you. Chau, Tocola. Bien, nada, estamos, estamos mejor, estamos mejor. Me gusta, me gusta como viene, como viene esto, como viene esto. Ahí está. No, 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 no. Aguanta, 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 aguanta Solaire, aguanta. Matalo, matalo, matalo Buena, una menos, una menos A por el otro hijo de puta, vamos Ah, se murió, uy no, me dejó solo Bueno, este me parece que es mucho más fácil Sí, 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 ya estamos a punto Vamos, carajo Pero vos cuando estás metido en una partida Morís, morís, morís y no parás de morir Te tomás un descanso, te vas, te haces un café O vas y comes algo, o hablas con alguien O mirás algunos videos en YouTube Y es como que te despejas Y al despejarte, esto es mucho más fácil Vamos No quería terminar este video Sin poder matar a este boss Podría haber estado días jugándolo Y sin subirlo al video Pero quería subirlo ya con el boss Finito, ya acabado A ver que me dice Este nos dijo que le come la campanita El viejo pedófilo Un momento Fuiste tú Dios, como hablo Hijo de puta, me quería suicidar Así que gente, nos vemos en el próximo episodio Que será el episodio número 5 de Dark Souls Ya saben que si les gusta el video Dejen un buen like Comenten en la parte de abajo Y suscribanse a mi canal Nos vemos gente Adiós Eh What's up man What's up What's up What's up ¿Qué es el episodio número 6 de Dark Souls? ¿Qué es el episodio número 6 de Dark Souls?